Vamos a grabar la sesión. Buenas tardes. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Estamos en el día jueves 3 de septiembre en la asignatura de metodología de la investigación. Hoy vamos a desarrollar la competencia de poder conocer las cualidades del método científico, lo que es los procesos de investigación y vamos a ver también cuáles son los enfoques de investigación. Para eso voy a permitirme presentar mis diapositivas. Ok. Esa no. Esa es la siguiente. Ok. Ahora sí. Un segundo. Tengo que admitir a una de sus compañeras más. Bueno. Entonces, hemos hablado en la anterior clase ya sobre lo que es la metodología de la investigación. Ustedes han establecido ya ciertos parámetros. Adelante, Laura. Doctora, ¿la asistencia la marcamos a la hora que es la clase? Niña, estás hablando. No te escucho. Creo que la asistencia es... Ahora puedes hablar. Perfecto. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Me escucha, doctora? Alguien escríbame por fuera en el chat si soy yo la única que no la esté escuchando. Doctora. Ella preguntó si la asistencia la marcábamos a las 7 y 45. Aparentemente soy yo la que no estoy escuchando. Espérame un segundo. Ahora sí. Ahora sí. Por fin las escucho. Dígame, chicas. Que decía que si la asistencia la marcamos a la hora establecida que son las 7 o ahorita. A las 7, por favor. ¿Ya? Porque a las 7 recién se va a habilitar. Ok. Gracias. De todas maneras, este, cuando sea ya las 7, yo voy a llamar para los que no pudieron colocar su asistencia. Vamos a hacer la llamada de la lista. Ok. Bueno. Ok. Gracias, doctora. Listo. Entonces sigamos, por favor. Estábamos hablando de que ustedes ya han revisado y han hecho sus mapas conceptuales, inclusive sobre lo que era la investigación. Vamos a ir repasando entonces muy rápidamente para entrar a la parte de los enfoques. Esperemos un segundo. Tengo una compañerita suya. Samira, Samira, ¿qué me está escribiendo? Samira, si me escuchas, no hay problema. Ya. Ok. Entonces estábamos hablando de los, de la investigación, la metodología de la investigación, como su nombre lo dice, es un método que, como ustedes ya han podido ver, igual que en estadística, sigue los pasos del método científico. Tiene estas tres etapas de planificación, ejecución y conclusión. Y ya les voy diciendo que la etapa de planificación tiene un 90% de causantes de que un trabajo de investigación no llegue a término o salga mal, es porque tiene esta etapa de planificación errada. Entonces, condiciona a que un trabajo de investigación pueda seguir adelante. ¿Cuáles son los otros problemas por los cuales no concluye un trabajo de investigación? En algunos casos puede ser por falta de financiamiento, que se retire el financiamiento por algún X o Z motivo, o por algunos eventos desastrosos, como por ejemplo el coronavirus, que estemos en medio de nuestro trabajo de investigación, que nos ha pasado. Nosotros, les voy contando un poquito, tenemos un proyecto sobre cáncer de mama, sobre autodiagnóstico de cáncer de mama, que lo tratamos de desarrollar el año pasado. Teníamos ya todo el material, lo único que teníamos que hacer era ir y salir a encuestar. Ya tenemos las encuestas impresas, ya teníamos todo organizado, contratados los buses, y hubo los problemas de octubre. Como hubo los problemas de octubre, no pudimos hacer la encuesta. Y a principios de este año, también teníamos toda la intención de elaborar el proyecto, y cuando ya teníamos nuevamente contratados los buses, nuevamente todo organizado, uf, vino la pandemia. Así que ese tipo de eventos no se pueden predecir, no están dentro de nuestro calendario. Por lo tanto, eso también sería uno de los motivos por los cuales un trabajo de investigación no puede llegar a término. Cuando ya estamos en la etapa de conclusión y de divulgación, si nosotros notamos que los resultados no se adecúan a lo que habíamos pensado, es porque hemos planificado mal. Y hay muchas personas, especialmente las que realizan tesis, los que ya han hecho tesis, saben de lo que estoy hablando, que inclusive tenemos que cambiar el título de la tesis, y tenemos que adecuar el marco teórico a los resultados que estoy obteniendo. Y eso es porque no he tenido todavía la maestría en seleccionar adecuadamente, o identificar adecuadamente el problema, seleccionar los objetivos, y la metodología para alcanzar esos objetivos. Sin embargo, todavía como que hay una solución de adaptar, obviamente eso se nota, cuando uno lo expone se nota que ha tenido esos inconvenientes, y pues, como es un proceso cíclico, el proceso de investigación, los aprendizajes que vaya a tener en ellos, me van a servir para abrir nuevos campos de investigación. Hemos hablado del objeto de estudio, y a ustedes se les ha pedido que mencionen cuál es el objeto de estudio. Cuando nosotros tenemos una idea de proyecto, por ejemplo, quiero trabajar sobre diabetes, esa idea de proyecto, ese campo o temática, me va a generar lo que es el objeto de estudio. Donde yo necesito, además de seleccionar ese eje temático, debo precisar e identificar qué fenómeno dentro de ese eje temático quiero investigar. Entonces, muchos de ustedes me han puesto, ah, yo quiero VIH. Perfecto. Pero VIH tiene muchos enfoques. Tenemos prevención en VIH, tenemos tratamiento de VIH, tenemos tipos de infección en VIH, tenemos mortalidad por VIH, tenemos comorbilidad por VIH. Entonces, ¿qué del VIH ustedes quieren investigar? Y lo mejor para encontrar el objeto de estudio es justamente identificar a qué grupo social o a qué situación yo me estoy dirigiendo. La pregunta que debo responder para conocer mi objeto de estudio es, ¿qué voy a investigar? Voy a investigar el VIH, pero el VIH nuevamente es muy grande. ¿Qué del VIH voy a investigar? Ah, bueno, voy a investigar el VIH, las formas de contagio neonatal. Ahí se pone un poquito más interesante. Luego, de que tenemos el objeto de estudio, debemos nosotros designar cuál es nuestra pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación es como la columna vertebral de nuestro trabajo de investigación. Él va a soportar, de él van a irradiar todos los objetivos específicos que yo voy a realizar. Y me va a indicar también qué es lo primero que debo hacer y qué es lo último que yo debo realizar dentro de mi proyecto de investigación. Entonces, la pregunta de investigación cumple la función de clarificar las ideas que yo tengo, de definir exactamente qué es lo que quiero saber y me puede generar una pregunta general o específica. O ambas. La pregunta general, por lo general, no, es intangible. Es así como, como quiero saber el VIH, pero ese quiero saber sobre el VIH es un saber como sé qué significa o sé todos los procesos patológicos del VIH y su epidemiología y su etiología y todo lo demás. Entonces, cuando son generales, nosotros debemos pensar y analizar cuáles serían las específicas que son realizables, que son medibles, que son alcanzables y que también puedan llegar a compararse. Entonces, yo menciono esto del VIH porque me han mandado las chicas varios mensajes y puede ser, por ejemplo, la comparación entre dos países, entre la epidemiología de dos países. Entonces, ahí como que se pone un poquito más interesante. ¿Por qué es importante la comparación en medicina? Porque yo, cuando no comparo, no tengo un parámetro para yo poder decir si donde estoy yendo está bien o está mal. Este parámetro de comparación puede ser enunciado o no. Cuando no es enunciado, por ejemplo, en la parte de tratamiento, yo siempre voy a asumir que lo voy a comparar contra el Gold Standard. ¿Qué es el Gold Standard? Es el mejor tratamiento para esa patología diseñado hasta ese momento en que yo planteo mi proyecto. Por ejemplo, hasta el momento no se ha encontrado el Gold Standard para el coronavirus. Entonces, si no tengo un Gold Standard en el cual comparar, lo mejor que puedo hacer es comparar entre los dos mejores tratamientos que se vayan a postular o que hayan sucedido dentro de la clínica o el establecimiento donde yo esté trabajando. Si estoy hablando de diagnóstico, nuevamente, hay test específicos específicos que miden la eficacia y la eficiencia del test diagnóstico para poder diagnosticar. Es decir, la sensibilidad que tiene ese test para detectar, es decir, que me evite falsos negativos y la especificidad que me elimine falsos negativos. Sí, no te preocupes por la asistencia porque la asistencia recién se va a habilitar en el horario normal y regular de clases a las 7 de la noche cuando ya estemos terminando las clases. ¿Ya? Y eso para los que acaban de entrar ahora también. Entonces, para yo contestar mi pregunta de investigación, además debo, además de la pregunta que me hice aquí del objeto de estudio, debo añadir las preguntas ¿qué, quién, cómo y dónde? ¿Qué voy a investigar? El VIH. ¿En quién les voy a investigar ese VIH? En todas las personas adultas, en niños, en neonatos, en el binomio madre-niño. ¿Cómo lo voy a investigar? Desde un enfoque epidemiológico, desde la patología, desde la etiología, desde los factores de riesgo, desde el tratamiento, del éxito del tratamiento y dónde lo voy a realizar. Lo voy a hacer en un hospital, etcétera, etcétera. Adelante. ¿Sirve para los dos objetos generales específicos, las preguntas? Sí. De hecho, tanto en el general como en el específico, yo debo especificar qué, quién, cómo, dónde. Te pongo un ejemplo. Algo muy común. Tú, por ejemplo, quieres ir de vacaciones y te planteas qué quiero irme de vacaciones. ¿Con quién? Con mi familia. ¿Cómo? En avión. ¿Dónde? A Cancún. Ese sería un buen, una buena guía para saber qué es lo que quiero hacer, cómo, quién, dónde, cómo. Inclusive aquí le podría poner el cuándo. ¿No? ¿Cuándo? el próximo año, vacaciones del próximo año. Pero, ¿tiene un ejemplo de generales específicos para diferenciar los dos? Exactamente. Justamente, dentro de ese ejemplo, para que este, esta idea de proyecto que tú tienes llegue a concluirse, tú te tienes que plantear objetivos o preguntas específicas. Tu pregunta específica será, ¿tengo el suficiente presupuesto para irme a Cancún con toda la familia el próximo año en avión? Esa es una pregunta específica. Si la respuesta es sí, me estoy alcanzando, estoy llegando más cerca de mi objetivo general. La segunda pregunta podría ser, ¿mi familia quiere viajar a Cancún conmigo el próximo año, ¿no es cierto? Por avión. Si mi respuesta es sí, ya me estoy acercando mucho más a mi objetivo general. ¿conozco las actividades que se pueden realizar en Cancún para el próximo año? ¿Sé los hoteles o qué otras actividades se pueden hacer o paquetes turísticos? Si la respuesta es sí, me estoy acercando a mi objetivo general. Entonces, las preguntas que yo voy a realizar específicas de mi pregunta de investigación van a terminar convirtiéndose en mis objetivos específicos. y mi pregunta general se va a convertir en mi objetivo general. Siempre es importante que yo me pregunte y piense si esta pregunta o este objetivo específico contribuye directamente a alcanzar mi objetivo general. ocurre que muchas veces el objetivo general es irme a Cancún y en la específica yo voy a poner, por ejemplo, conocer las ofertas de India, China y de Europa. O sea, eso no está. Si tú todavía no sabes a dónde vas a ir, entonces tu general será identificar cuáles son las mejores ofertas para vacacionar el próximo año y en el específico será ver China, ver Japón, ver Cancún, ver Bahía, etcétera. Entonces, las específicas tienen ese nombre de específicas porque son más pequeñitas, son más reales, son más alcanzables, pero además deben cumplir con alcanzar mi objetivo general. ¿Contestada tu pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. Ok, cualquier cosa me preguntan, si quieren ejemplos, hacemos ejemplos de todo, de lo que conozcan mejor. Entonces, una vez que yo ya me he planteado una pregunta de investigación, yo por supuesto he razonado que tengo un problema que solucionar, si lo contrario no existiría esa pregunta. Ese problema no es como que una carga pesada que va a caer sobre mi espalda y yo voy a tener que cargar con ella hasta terminar el proyecto, la tesis o lo que sea que tenga que terminar. El nombre problema simplemente hace referencia que yo debo tratar de solucionar algo, debo tratar de tener la suficiente capacidad de encontrar una solución para algo que yo estoy observando dentro de mi entorno. yo me imagino que en el tema de VIH el problema a solucionar podría ser que encontrando a través de yo hacer la comparación entre ambos países pueda encontrar o discriminar mejor los factores de riesgo que influyen en cada uno. ¿Por qué? porque luego yo voy a ver cómo trabajan el tema de VIH en determinado país, lo comparo con el mío y veo cuál es más efectivo. O también puedo analizar un poquito más adentro y ver cuál es la estructura social, económica que está detrás de este problema. de una u otra manera este planteamiento del problema va a tener problemas chiquititos, van a nacer subproblemas de estos. Yo tengo que tener la suficiente habilidad para seleccionar e ir hilando todos aquellos que se vayan conectando directamente con mi tema central. De lo contrario, muchas veces cuando hacemos el planteamiento del problema pensamos que hay que hacer como una monografía y ver todos los vértices y todas las hojas del árbol y nos olvidamos de que tenemos un tronco que está sosteniendo ese árbol. Entonces, si bien su proyecto puede ser por epidemiología, de repente me van a hablar de otros factores, la fisiopatología y del tratamiento y de todo eso que pueden desviar su atención del eje central. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con esta parte del planteamiento del problema y por eso se les da esta serie de pasos para que ustedes hagan este diseño que se llama el diseño de embudo para poder identificar claramente y realizar su planteamiento del problema. Primero partimos de lo que yo sé que ya está investigado, es decir, debo realizar lo que se llama la historia del arte, que es la historia de lo que se conoce sobre el tema o las posibles respuestas a estas preguntas que ya están en la literatura. ¿Qué puede ser que no tengan este qué o que no tengan este quién o que no tengan este cómo o que no tengan este dónde? ¿A qué me refiero? Que probablemente haya el trabajo que yo quiero realizar el mismo trabajo pero no en Bolivia sino en Chile. Entonces me sirve como un buen parámetro porque me va a guiar en mi trabajo de investigación y es bueno que no haya ningún trabajo que responda a la pregunta que yo tengo porque si hubiera algún trabajo que responde exactamente la pregunta que yo me estoy planteando entonces no hay nada que investigar ya pierde sentido investigarlo ¿no? Es volver a crear la pólvora. Entonces primero hacemos un pequeño análisis de lo que ya se conoce dentro del campo de la investigación. Luego me planteo y debo plantearme ¿por qué es importante? ¿De dónde nace la importancia de esta? ¿Qué problema voy a yo solucionar y cómo voy a contribuir con este conocimiento a mi comunicación? Luego debo analizar los conceptos detalladamente si lo que yo estoy pensando por ejemplo yo pienso en la palabra epidemiología y tengo una idea de lo que es epidemiología pero por ahí conceptualmente no lo tengo bien afianzado entonces tengo que analizar nuevamente los conceptos que estoy trabajando y estos conceptos los puedo buscar en diferentes fuentes bibliográficas nadie tiene la última palabra los mismos diccionarios van modificando y van incluyendo términos y descripciones para que sean lo más adecuadas posibles a lo que quieren conceptualizar luego tenemos el resumen de la situación actual del problema pongámoslo así el problema tiene su historia pero esa historia ha ido mudando a lo largo del tiempo entonces muchas veces nos podemos encontrar ante la situación de que se ha hecho el mismo trabajo que yo quiero hacer pero se lo hice en 1950 y en 1950 yo no tenía los recursos que tengo ahora entonces probablemente si yo hago nuevamente este trabajo lo actualizo voy a encontrar obviamente diferencias y tengo este parámetro de comparación entre 1950 y la actualidad entonces es importante ver actualmente cómo está en esta primera parte de lo que se sabe que está investigando yo puedo ver todo desde desde muy atrás hasta la actualidad luego debo considerar si lo que yo estoy planteando es novedoso es decir no es algo que ya se sepa o no es algo que 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 no llame la atención y también la prioridad porque por ahí necesitan ese mismo dinero que yo estoy gastando o esa misma energía o esos mismos recursos que yo estoy gastando para hacer un trabajo que por ahí a mí me parece muy importante por ejemplo la vida natural de una lagartija pero la prioridad no es la lagartija la prioridad por ahí son las quemas de la amazonía y yo no me doy cuenta que si queman la amazonía y no voy a tener más lagartija que investigar ¿me entienden? entonces debo también ver la prioridad yo no me voy a poder y esto es lo que ha pasado un poquito con el tema del coronavirus la novedad del coronavirus ha eclipsado la prioridad que tenía nuestro país en atender la crisis que hemos tenido del dengue nadie se ha fijado en el dengue y es más las personas que se contagiaron del dengue lo primero que pensaron sabiendo la sintomatología del dengue era que tenían coronavirus saturando de esa manera los servicios de salud y por último vaya a delimitar delimitar el espacio geográfico el tiempo y la población entonces este embudo el seguir estos pasos les va a ayudar a ustedes a transitar y a clarificar mucho más su mente con respecto a lo que quieren alcanzar hagan el ejercicio no se les está obligando que lo hagan se les está recomendando que lo hagan que se sienten en grupo agarren una hoja y digan bueno a ver mi profesora me dijo que yo me plantee mi objeto de estudio bueno mi objeto de estudio que voy a investigar pregunta respuesta voy a investigar el dengue ya ahora iré pregunta de investigación que quien como cuando y donde anoto las respuestas ahora bien me voy acá que se de lo que se está investigando a no ser nada entonces iré y revisaré buscaré las páginas web me enteraré de que en qué va la situación buscaré información científica y no científica los periódicos y lo que sea y me involucraré en el tema luego de me preguntaré es importante esta investigación porque es importante ah no es que mi investigación es sobre desinfección de manos y ahora está ahí en el boom de la desinfección todo el mundo quiere desinfectarse o no es importante porque me estoy olvidando que aparte de este problema que está encima van a venir otros problemas qué es lo que está sucediendo ahorita en Europa ellos ya están en la post confinamiento en la segunda oleada y el principal problema de salud no ha sido los muertos que los hemos visto tirados en las calles y la saturación de los servicios de salud no es la depresión y los problemas neuropsicológicos que ha presentado la población justamente porque ha estado mucho tiempo sola han perdido sus trabajos han perdido familiares y ha sido una situación muy dolorosa entonces actualmente tal vez estamos viendo el problema porque está en nuestras narices está aquí presente y no estamos viendo el problema grande que está detrás ya eso también tenemos que nosotros poner a analizar cuando nos consultemos qué es importante porque es importante esta investigación luego voy a nuevamente revisar los conceptos voy a resumir toda la situación actual y lo bueno de la actualidad es que tengo tengo las patologías en distintos estadios cosa que me puedo adelantar a lo que puede suceder más adelante luego me pregunto será que esto es interesante es novedoso será que es prioritario es importante es tiene una utilidad y ya ahí bueno voy delimitando un poco más cuando entro en la parte de la justificación digo por qué esto lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos marco teórico lo vamos a ver un poquito más más a profundidad la parte de la hipótesis y todo lo general pero quiero que más o menos se vayan adentrando un poquito al tema de investigación cuando voy a la justificación hay diferentes maneras de justificar ya y normalmente cuando yo tengo una tesis tengo diferentes tipos de justificación justificación social justificación académica justificación este económica etcétera pero en general ¿qué es lo que yo debo justificar? bueno debo justificar de acuerdo a la importancia de acuerdo a lo que yo deseo obtener a su trascendencia a su aplicabilidad de tal manera que a su contexto geográfico de tal manera que esta justificación brinde una argumentación convincente ¿por qué? ¿por qué digo que esto es importante? cuando mi trabajo está terminado la justificación sí me va a dar me va a orientar porque era necesario pero la justificación va a hacer que nuestro trabajo cuando esté en fase inicial en fase de planificación y yo no tenga el dinero yo estoy trabajando en el hospital y quiero justificar que compremos un aparato laparoscópico porque ya ahora todas las cirugías se hacen laparoscópica ¿qué tengo que hacer? tengo que justificar de acuerdo a mi justificación tan buena o mala que pueda ser las personas van a decidir optar por esa metodología o no lo mismo sucede con nuestro trabajo de investigación si nosotros no justificamos adecuadamente nuestro trabajo no va a tener cabida en la parte de financiamiento o no va a tener cabida en que cada uno de los miembros se ponga la camiseta para realizar este trabajo de investigación a ver ustedes que son capísimos ¿se acuerdan cuando tenían que justificar su salida a las 11 de la noche para ir a la fiesta del colegio o de la facu cuando estaban en la primera facultad y daban todos los pros ¿no es cierto? a su mamá y le decían no mami es que yo tengo que ir porque va a ser la última fiesta del año y no los voy a volver a ver a mis amigos y además va a ir la chica o el chico que me gusta y por ahí es mi última oportunidad que tengo para poder verlo y enamorarlo etcétera entonces si se acuerdan de esa situación ya han sentido la necesidad de poder convencer a alguien ese mismo sentimiento tienen que tener al momento de realizar esa justificación que no sea ay no este es un pedazo más que tengo que llenar y yo no sé qué miércoles voy a poner aquí pónganse que el jurado al cual ustedes se van a enfrentar es un jurado durísimo como su madre no como su padre o como su tío o su abuela no sé con quién ustedes habrán podido estar la persona más dura y enamórenlo convénzanlo obviamente no van a poder convencer a nadie si primero ustedes no están convencidos y esto es algo chicos para su vida si ustedes no están convencidos que van a ser médicos yo les aseguro que no van a llegar lejos pueden hasta tener su título y terminar trabajando pintando paredes cuando justifiquen algo cuando ustedes han dicho yo quiero estudiar medicina mamá tienes que inscribirme yo voy a hacer y voy a estudiar estén convencidos y así como ustedes han justificado lleven adelante esa justificación háganlo con ese ímpetu háganlo cuando hagan sus trabajos recuerden y digan no digan ay es que mi profesor me da mucha tarea y yo ya estoy hasta aquí con las tareas no la justificación de esa tarea es que nosotros queremos que apliquen aquí ahora que se equivoquen aquí ahora en pregrado para que no metan la pata allá cuando de repente estén a punto de obtener su título y le digan tú no te gradúas si no tienes un trabajo de investigación plato pero es que yo justo esas clases yo no participaba porque eran súper aburridas porque yo no la entiendo porque no tiene nada que ver con mi carrera si y si no la van a ver ahí porque le pagaron a alguien para que se lo haga cuando ustedes estén trabajando y estén en el servicio de ecografía le digan quiero que me haga un proyecto por favor para mejora de su ambiente y de eso depende que lo contratemos nuevamente no vas a poder contratar a nadie porque nadie va a saber ni va a nadie va a tener la experiencia que tú tuviste trabajando ahí sabiendo que tienes que cambiar el piso porque no es el más adecuado porque ya se acercadieron 20 personas o porque el vestidor no está ubicado en la mejor posición o porque el equipo falla porque le falta una bombilla etcétera son ustedes los que van a conocer el contexto entonces así como justificaron a su madre el salir ese día que no tenían que salir porque sabieron que se portaron mal así de esa misma manera justifiquen su trabajo de investigación y de la misma manera justifiquen su aprendizaje dentro del área de la medicina ok preguntas hasta ahí creo que esto quedó casi clarísimo ¿no? o alguien todavía sí doctora ya perfecto entonces aquí hay un ejercicio no lo vamos a hacer lo vamos a hacer después porque si no no quiero que se pierda ese entusiasmo que tienen ahora entonces ¿de qué manera voy a poder yo alcanzar este objetivo o este trabajo que yo me estoy proponiendo? yo tengo que entender que hay dos principales enfoques en la investigación un enfoque que se llama cualitativo y un enfoque que se llama cuantitativo aquí mis estudiantes especialmente cuando yo doy las materias de bioestadística y de metodología se me chipan completitos porque me miran y no saben si estoy hablando de estadística o de metodología entonces vamos a cambiar este término de cualitativo y cuantitativo por deductivo y por inductivo ¿qué es deducir y qué es inducir? vamos a ver ya para que no sea un monólogo les voy a pedir que vayan leyendo entonces Bella Caterin por favor léeme la primera parte de deductivo el número uno de deductivo ya formulación del principio o ley ¿se escoge alguna ley o principio para realizar la comprobación necesaria? muy bien perfecto vamos con Laura Nicole con el segundo te lo marco Laura no quería encender el micrófono tranquila ¿me escuchan? te escucho corazón te escuchamos estudio comparativo de los casos particulares se hará un análisis de comparado los casos que se repiten y los que no se repiten ya ya perfecto vamos con Andrea Belén el tercero por favor comprobación del principio o ley si se comprueba la ley ello requiere todavía una contratación continuada puesto que una teoría que se piensa es satisfactoria en un periodo de la historia puede no continuar siéndolo en periodos posteriores ok muchas gracias ¿a qué hace énfasis este este deductivo este enfoque deductivo quiere decir que si yo tengo una ley tengo un principio por ejemplo al fuego las cosas se calientan ese es mi principio mi ley entonces yo voy a empezar a comparar casos particulares entonces calentaré primero un vaso de agua calentaré un fierro calentaré una madera ¿no es cierto? y voy a ir comprobando más o menos tiene este diseño yo tengo un conocimiento y a partir de ese conocimiento lo que quiero es exportar ese conocimiento a distintas situaciones un ejemplo específico en medicina yo sé que las personas de clase media baja van a tener mayor cantidad de enfermedades entonces ¿qué hago? ya tengo mi principio o mi ley entonces verifico si realmente eso se cumple entonces me voy a diferentes lugares donde tenga personas que estén en esa situación de calle y voy a comprobar si la epidemiología es decir si presenta más patologías que las personas que no están en esa situación entonces voy a comprobar con VIH si se corta por favor vuelven a entrar voy a comprobar con VIH voy a comprobar con desnutrición voy a comprobar con diabetes voy a comprobar con todas las patologías en ese comprobar van a haber patologías en las que sí yo veo incrementadas y patologías en las que no veo incrementadas entonces en las que no cumple yo con esa ley dice nuevamente requiero requiero ver qué ley está formulándose o se está cumpliendo para ese grupo en específico no voy a ver sobrepeso probablemente en personas en situación de calle no voy a ver diabetes de tipo 2 muy difícilmente no voy a ver este tal vez algún tipo de de problemas derivadas de un exceso de comida pero sí voy a ver de otras patologías que vamos a dejar aquí y por favor vuelven a ingresar nuevamente si no me voy a cortar en la mitad del inductivo